Mi nombre es Luis Gallegos, tengo 21 años y actualmente estoy cursando el sexto ciclo de la carrera de Comunicación y Periodismo. Durante el ciclo pasado estuve llevando el curso de IIC Social Science y los micro cursos de Periodismo Digital y Combate de las Fake News, evidentemente por los conocimientos extras que este puede aportar a mi carrera. También llevo el curso de Sexualidad y Educación por la importancia de conocer acerca de la sexualidad y de lo importante que es también que los niños y jóvenes lleven desde la escuela una educación sexual integral que les dé una identidad y además los libre de prejuicios. Y finalmente lleve el curso de Terrorism and Counterterrorism Comparing Theory and Practice por el hecho de conocer acerca de un problema tan antiguo pero que a su vez sigue afectando hasta la actualidad. Ahora, para esto considero que llevar este tipo de cursos selectivos es y cada vez será más importante, ya que estos te dan conocimientos y habilidades específicas, algo que será cada vez más buscado por las empresas. Por último, recomiendo y animo a todos mis compañeros a llevar este tipo de cursos que, como dice en la misma descripción y como mencioné anteriormente, te proporcionan habilidades específicas y actualizadas para poder añadir a tu currículum y ser mejor considerado por las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!